El Grupo de Medios de China, la organización matriz de CGTN, ha inaugurado una nueva oficina en la ciudad de Hangzhou, en el este de China. También ha lanzado un proyecto de videos cortos en dicha ciudad, en colaboración con el gobierno provincial de Shechiang, dirigido a convertirse en una plataforma audiovisual de nuevos medios de clase mundial. Además, el Grupo de Medios de China ha firmado un acuerdo para la retransmisión de los Juegos Asiáticos y Parasiáticos de Hangzhou, que se celebrarán en 2022.